Rodríguez. El partido a falta de 12 minutos para el cierre con Deportivo Maldonado que busca el gol centro de Muniz, córner, cabezazo, Varela, goooooool, rojiverde Varela, Varela de las dos áreas, Varela gana tras el córner, mete el frentazo abajo a la izquierda del arquero Martín Rodríguez y a 11 minutos del final Deportivo Maldonado que tenía un jugador mal, que estaba jugando mejor, ahora pasa a ganarle a un Nacional malherido. En el partido sí y lo que es mucho más fuerte en el año también, complicado el tricolor, saca ventaja el Deportivo Maldonado, cabeza de ventaja, Varela en el área rival y el gol locatario en el campo. Por decir fútbol, en M24. Un gran anticipo ofensivo, le gana a Polenta que se desentiende un poco de la acción defensiva, un cabezazo difícil porque pica antes del cuerpo del arquero, sinceramente cuando la pelota iba en viaje pensé que Rodríguez la iba a atajar, pero el pique lo complicó muchísimo, la pelota se le abre un poquito e impide el esfuerzo del arquero, que había tenido ya dos atajadas muy importantes y que era una de las explicaciones por las cuales Nacional no estaba perdiendo el partido, totalmente merecido. Fue durante todo el partido bastante más Deportivo Maldonado que Nacional y ahora traslada eso al marcador y les traslada muchísimas dificultades al conjunto tricolor que está perdiendo, que no está jugando nada bien, que ha sido en general superado por el adversario y que además tiene un jugador de menos.